Vamos con información de último minuto y es que en estos momentos se viene realizando un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional en la vivienda del congresista Guillermo Bermejo. Se está allanando tanto su domicilio ubicado en el distrito de Surco como también su oficina. Una intervención que ha iniciado ya hace varios minutos. Recordemos que el legislador de Cambio Democrático Juntos por el Perú viene siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado como parte del caso los operadores de la reconstrucción. Ahí lo vemos justamente, ¿no? Al congresista Guillermo Bermejo están ingresando las autoridades del Ministerio Público. Y según la tesis fiscal, hay que recordar que este grupo de personas, y hace unas semanas también fueron intervenidas dos de sus asesores, involucradas, como bien lo mencionas, en el caso de los operadores de la reconstrucción, integraban una organización criminal que habría cobrado dinero por la ejecución de obras vinculadas a la reconstrucción con cambios durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Vamos a ver entonces cuál es la situación del congresista Guillermo Bermejo y de esta diligencia que se produce en su vivienda. Es una noticia en desarrollo y más adelante vamos a brindarle toda la información completa.